mesa de diálogo que se viene con mi querido Toño, porque te voy a ofrecer una disculpa Toño y una disculpa a los miembros de la mesa de diálogo y una disculpa a la audiencia y pedirte también un favor, está a punto de salir el vuelo que nos llevará a la Ciudad de México y me gustaría que sigas como hilo conductor en esta cobertura, si te puedo pedir ese favor, porque si no, nos deja este vuelo que hará escalas, porque pues no había más y bueno, nunca nos imaginamos que iba a haber una conferencia de prensa con los empresarios ahí en el Centro Cultural Mexicano, pero bueno, nosotros ya nos vamos y le quiero decir a la audiencia que le tengo algo muy importante para la próxima edición de Sin Censura Nocturno que hoy será Sin Censura de Despertino, le voy a pedir que por cuestiones de conexión nos acompañe de 2 a 5 o de 3 a 5, debí de haber dicho de 3 a 5, 3 a 5 de la tarde para no perder mi próximo vuelo y dejar la información que tengamos, le tengo una información sobre los migrantes fallecidos en el trailer Asesino de Texas en San Antonio, una cobertura que hicimos en conjunto, Toño Ruiz y su servidor, obviamente respaldados por todo el equipo de producción de Sin Censura, ya se están repatriando los cadáveres de los hermanos muertos, asfixiados y deshidratados, pero yo le puedo decir que lo que le prometo se lo cumplo, estuve en la sierra de Oaxaca hace unos días y voy a ver si mis compañeros de producción pueden editar los videos que grabamos porque llegamos hasta Cerro Verde, allá cerca de Nochislán, Oaxaca, en la sierra, en una de las zonas más pobres de México y si bien nos llevamos una sorpresa allá arriba en Cerro Verde, quiero contarles lo que nos tocó ver y escuchar en una de las zonas más pobres de México, así que le encargo que esté al pendiente de 3 a 5 en una edición de Sin Censura de Espertino especial el día de hoy, pues básicamente en un rato. Mi querido Toño, te mando las cámaras, los micrófonos y te agradezco siempre que estés al pie del cañón. Al contrario, Vicente, aquí estamos con mucho gusto, con toda la actitud y por supuesto con todo el compromiso contigo, con la producción, pero sobre todo con el público consentidor de Sin Censura que necesita obtener siempre esa verdad con justicia y qué mejor que pues tener este gran reportaje que hizo Vicente Serrano, este gran perfil que hizo en una de las zonas más pobres de México. Luego, pues usted lo sabe perfectamente de esta terrible tragedia en la que más de 50 personas pierden la vida adentro de un tráiler ahí en San Antonio, Texas. No se lo vaya a perder de 3 a 5, lo estaremos preparando. Bueno, mis compañeros, mientras yo conduzco, ¿no? Mis compañeros lo estarán preparando en estos momentos para ya transmitirlo ahí. Tenemos siempre una transmisión a las 4 de la tarde. Ahora va a ser este programa de 3 a 5 y después tendremos obviamente la edición nocturna de Sin Censura, así como nuestro programa de las 10 con 15 de la noche. No se lo vaya a perder, se va a poner muy interesante y sobre todo, pues esto lo único que busca es concientizar ante la tragedia que se vive precisamente en una búsqueda por sacar adelante a la familia mediante la inmigración. Algo que siempre lo hemos dicho, es natural, es hasta biológica, es natural del ser humano, es clara y natural del ser humano y no debería de ninguna forma criminalizarse. Así que bueno, estamos en eso. Le pido a don David...